hola mis peruchos gauchos el día de hoy estoy en la ciudad de gramado y en el lugar todo de ferias que quiere decir en español estoy de vacaciones y este es un lugar donde hay cabinas de selfie gratis y la otra vez les mostré por instagram un lugar donde se pagaba para tomar estos selfies pero aquí este lugar es totalmente gratis así que les quiero mostrar cómo es si es la pena venir y según eso darle mi recomendación vamos comenzamos nuestro recorrido y miren los niños aman este lugar pero no solo los niños también los grandes este lugar queda en el corazón de gramado y abajo les voy a dejar el lugar exacto como pueden llegar aquí los que están interesados cuento que este lugar consta de dos pisos y este primer piso tiene varias cabinas de selfie creativas como esta aquí que es como el mundo al revés pueden hacer fotos recontra bonitas y destacar los colores las formas también tenemos más cabinas como esta aquí que es una lavandería donde pueden usar su creatividad para hacer que las telas floten vuelen o hacer lo que a ustedes les parezca mejor gramado es la ciudad del chocolate y es por eso que tenemos esta cabina de selfie que dice yo amo gramado y un huevo de chocolate miren la foto linda que me tomé claro también con esto de estoy feliz porque las cabinas aquí son realmente creativas miren esta cabina que dice los dos en gramado y un símbolo de amor es muy lindo también tenemos cabinas temáticas con temas variados como este aquí sobre el calentamiento global bien interesante y también este aquí sobre el tema del mar y pueden ver aquí como tenemos las aguas vivas y son paraguas reciclados que los han hecho parecer como aguas vivas y miren los niños se divierten un montón y los grandes también como ya les dije hay muchos modelos de cabina pero les voy a enseñar lo que más me llamó la atención y pueden ver este aquí como pueden ver es súper tierno la luna y miren qué fotos lindas pueden salir de esto yo también me animé miren esta cabina aquí nos hace alusión al otoño y pueden ver que creativo como han hecho con una especie de hojas de origami y representan las hojas secas que caen en el otoño también tenemos este espacio colorido con las frutas y la que más resalta y es la pitahaya fruta muy consumida por aquí esta cabina también me llamó la atención porque es como si estuviéramos en un submarino y la persona está subiendo por esa escalera para poder llegar a la superficie es realmente muy divertido y bien interesante este concepto otra cabina que llamó mucho mi atención fue esta aquí porque tenía luces neón y la verdad para hacer selfies y fotos si quieren impresionar a sus amigos o familias o las personas en las redes sociales que lo siguen este tipo de cabinas es realmente recontra maravillosa les cuento que mi cabina favorita fue esta aquí toda rosada porque es porque tiene el mapa del mundo entero y tiene un columbio en el que te puedes balancear y atrás aparece la foto de el continente que tú prefieras pero miren yo encontré ahí al perú y claros y es importante como lima coco trujillo airequipa y lo más importante es que pude medirlo con la distancia del país en que me encuentro actualmente que es brasil miren allá está perú y aquí abajo brasil porto alegre hacer esto a mí me pareció súper chévere ya casi vamos finalizando nuestro recorrido en estas cabinas de selfie gratuito en la ciudad de gramado y miren qué interesante este aquí es el mundo al revés de nuevo es un cuarto y podemos tomar fotos divertidas y creativas porque está totalmente volteado es muy gracioso quiero decirles también que yo no me resistí como siempre a tomarme un selfie esta es la última cabina llena de espejos se pueden hacer fotos realmente creativas originales y quiero decirles que este lugar realmente es recomendado por mí me gustó tienen muchas cabinas se pueden hacer fotos realmente maravillosas y totalmente gratis es lo mejor llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado esta opción para hacer fotos divertidas con familia amigos con quien quieran y no se olviden de seguirme en mi canal perusha gausha y también por mi instagram perusha gausha bueno eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo chao